Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés tú y tu familia, son unos bendecidos, unos amados por el Dios eterno, por el eterno creador. Gracias por ver mis videos y muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito a mis clases. De antemano les agradezco y los bendigo grandemente porque están aprendiendo de verdad, no como han aprendido en otros videos, sino como realmente yo aprendí. Yo enseño como yo aprendí, así aprendí yo, descubriendo, y eso es lo que se trata la palabra valiente. La Biblia dice en la palabra de Dios que tú debes ser valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabes qué es ser valiente? Ser valiente no es pelear con otros, ser valiente no es contestarle a otros con groserías, no. Ser valiente es atreverte a hacer algo que nunca has hecho y yo nunca jamás había tocado guitarra y me atreví. Y hoy en día, lo logré, así como tú también lo estás tocando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, espero que esta clase te guste bastante y es muy importante porque es una clase que te va a enseñar las bases de la teoría musical. Con esto vamos a poder hacer canciones, acompañamientos, melodías, acordes, arpegios, todo en general, en un solo video. Así que ya lo sabes, prepárate. Y si no viste mi video anterior, te agradezco que te suscribas aquí. Suscríbete a mi video, suscríbete a la campanita, donde está la campanita de aquí y recibirás inmediatamente. Bueno, yo saco un video, una actualización de mi último video para que lo veas, porque es importante que tengas consecutividad, o sea, seas consecuente con los videos. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a aquellas personas especiales que se han tomado el tiempo a escribirme correos, para ayudarme a mejorar cada día, a escribir letras, canciones, arreglar párrafos. Los felicito y las felicito. Son muy, muy, muy importantes para mi vida. De verdad, les agradezco mucho. Y también les digo que si se quieren suscribir a mis clases personalizadas, en las cuales aprenderán mucho más rápido, y con videos exclusivos para ustedes, escríbanme aquí en este correo. Este correo que sale aquí, por favor, déjame tu nombre, tu teléfono, dónde vives y qué quieres aprender. Si quieres aprender guitarra, si quieres aprender piano, si quieres aprender a cantar, a componer, a tocar, a hacer producciones musicales, a hacer canciones. En fin, no hay límites. En la música no hay límites. Recuerda, Dios hizo la música y Dios es ilimitado. Así que comenzamos esta clase inmediatamente. Muy bien, el tema de hoy es cómo aprender teoría en una sola clase. Bueno, muy bien. Lo más importante es que conozcas lo más importante. Para mí lo más importante es que conozcas lo básico. ¿Qué es lo básico? La base es la escala mayor donde todo comenzó, ¿ok? Tenemos que los siete días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y se repiten. Otro lunes, otro martes, otro miércoles, las notas musicales son lo mismo. Hay siete notas musicales. Son do, re, mi, fa, sol, la y si. Son siete notas musicales. Imagínate que son siete días de la semana, ¿ok? Y te los voy a enseñar en el diapasón. Entre esas notas son familias. Son familias que guardan relaciones entre sí. Hay notas mayores, como los hermanos mayores, y hay notas menores, como los hermanos menores, ¿ok? También hay acordes mayores, acordes menores. Pero también hay unos que estudian y se gradúan y son acordes progresivamente adelantados. Se llaman sostenidos. Y hay otros que solamente se quedan en la casa, jugando videojuegos, disfrutando el día, viendo televisión. Y esos son bemoles, ¿ok? Los que se quedan son bemoles, medio tono abajo. Y los que suben, se adelantan, progresan, como ustedes, como tú que me estás viendo. Como ustedes son personas sostenidas en la gracia y el poder y la maravilla y la abundancia del eterno creador, de nuestro Dios. Así que comenzamos. Muy bien. La primera nota que te vas a aprender hoy, en la escala de Do, es la primera nota. Se llama Do. Acuérdate de la palabra domingo. 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 Y comienza aquí. Esta Do. ¿Ok? Do está en el primer traste de la segunda cuerda. Mi, Si. En el primer traste. Este es el primer traste. Y esta es la segunda cuerda. Primera y segunda cuerda. Este es Do. ¿Ok? Muy bien. Apréndetelo. Do. Si puedes cantarlo. Do. O si puedes cantarlo más agudo. Do. Muy bien. Ya tenemos Do. ¿Ok? Mira cómo lo voy a pulsar. El dedo, la yema del dedo. Coloco la yema y... Coloco la yema y... Toco con el dedo. ¿Ok? Mano derecha o en su defecto, si eres zurdo, vas a tocarlo aquí y vas a hacer esto. ¿Ok? En la... Aquí, muy bien. La primera, segunda cuerda. ¿Ok? Vas a hacerlo aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Ok? Sería aquí. ¿Ok? Do. Do. ¿Ok? Aquí, si eres zurdo, sería la sexta cuerda y la quinta cuerda. La quinta cuerda en el primer traste. Si eres zurdo. ¿Ok? Míralo. Mira cómo lo toco. ¿Ok? Sexta cuerda. Quinta cuerda. Sexta cuerda. Quinta cuerda. ¿Ok? ¿Ok? Aquí. Muy bien. Eso lo vas a aplicar para todas las notas en la guitarra, tanto izquierda como derecha. Solamente vas a cambiar la posición. Ahora tenemos Do. De Do a Re. De Do a Re hay un espacio o un traste, si te das cuenta. Do y salto a Re. Este espacio, este traste de espacio, lo vamos a llamar tono. Entonces, de Do a Re hay un tono. ¿Ok? Apréndetelo. De Do a Re hay un tono. Do, Re. ¿Ok? De Do a Re hay un tono. Y ese tono tiene un nombre dependiendo. Si vas subiendo, se va a llamar Do sostenido. Y si vas bajando desde Re, se va a llamar Re bemol. ¿Ok? Vuelvo y te lo explico lentamente. No te preocupes. Entonces, de Do a Re hay un espacio. De domingo a martes hay un día. ¿Cierto? Ese día se llama lunes. De Do a Re hay un espacio, un traste. Este traste que ves aquí. Esta nota que ves aquí, se va a llamar dependiendo del sentido donde vayas. Si vas ascendente, de forma ascendente, se va a llamar Do sostenido. Y si vas descendente de Re, vas bajando de Re, va a llamarse Re bemol. ¿Ok? Si vas subiendo, se va a llamar con el nombre de la nota primera y agregándole la palabra sostenido. Do sostenido. Y si vas a descender, esto se llamará con la última nota. Sería Re bemol. ¿Ok? Sostenido y bemol. Tenemos entonces que este tono, que hay de diferencia entre Do y Re, se va a llamar de dos formas. Puede ser Do sostenido o Re bemol. ¿Ok? Entonces tenemos Do, Re. ¿Ok? En Do voy a hacer un ejercicio para que sepas cómo puedes hacer melodías y canciones diferentes en cada nota. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer en Do. Sencillo. Mira. En Do. ¿Ok? Utilizando las demás notas. Muy bien. Ahora vamos a Re. Re se encuentra en el primero, segundo y tercer traste de la segunda cuerda. ¿Ok? De Do a Re hay un tono, ese espacio. Entonces Re, mira dónde está. En el tercer traste. Uno, dos y tres. Tercer traste, segunda cuerda. Aquí está Re. Re, Re. Muy bien. Ahí está. Re, Re. ¿Ok? En Re vamos a tener la opción también de hacer cualquier cantidad de cosas. Mira lo que voy a hacer. Como se divierte uno maravillosamente. La gloria sea para Dios y todo lo que viene de Él sea bienvenido. Gracias, Señor. En Re, ya lo tenemos aquí. En Re, ya tenemos Re. Do, Re. Ahora vamos a aprendernos Mi. Mi se encuentra en el traste cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi en el traste cinco de la segunda cuerda. Do, Re, Mi. Aquí está. Mi. Míralo como lo toco. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto traste de la segunda cuerda. Este es Mi. ¿Ok? Recuerda las notas. Do, Re, Mi. Ya tenemos Mi. Mi en el quinto traste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De la segunda cuerda. Primera, segunda cuerda. Este es Mi. Mi suena igual que la primera cuerda al aire. Y la sexta al aire. Aquí podemos hacer ya una canción. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos Do, Re, Mi. Ahora vamos para Fa. Sucede, pasa y acontece que de Mi a Fa no hay espacio. No hay un traste de diferencia. A esto le vamos a llamar semitono. ¿Ok? De Mi a Fa hay un semitono. De Mi a Fa hay un semitono. En la escala mayor vamos a encontrar que de Mi a Fa hay un semitono. Míralo como está. ¿Dónde está Fa? Fa lo vamos a encontrar en el sexto traste de la segunda cuerda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto, 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 primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto traste de la segunda cuerda. Primera, segunda cuerda, sexto traste. ¿Ok? Aquí está. Mira dónde está. Este es Mi. ¿Qué es igual a la primera cuerda al aire? No, no es igual. Mentiras, no es igual. No suena igual. Pero si es igual el quinto traste. Debe sonar igual. Porque Mi al aire es igual que la primera cuerda al aire y pisada o pulsada en el quinto traste. ¿Ok? Entonces tenemos ahora que Fa. Fa se encuentra en el sexto traste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fa. Aquí está. Vamos a tocarlo. Vamos a tratar de hacer este ejercicio. Mira, con todos los dedos. Nunca he visto a un guitarrista tocando con este dedo, pero a mí se me dio por tocar. Ahora voy a hacerlo de forma diferente. Increíble. Si ves cómo me divierto, puedo hacerlo de muchas formas. También aquí en tapping. En slap. Ok, muy bien. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos Fa. Y en Fa vamos a hacer una melodía, una canción, una introducción. Mira cómo lo hago. Increíble. Muy bien. En Fa. Ya tenemos Fa. Ahora. Do, re, mi, fa, sol. Los pollitos dicen. Los pollitos dicen es una super canción. No ha ganado un Grammy. No ha ganado un premio de la Academia. No ha ganado ninguna situación que te haga reconocido. Pero es la canción más fácil que le enseñan a muchos niños en Latinoamérica y parte del mundo. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre. Cuando tienen té frío. Muy bien. Muy bien. Una canción que no ganó un Grammy o un Oscar o algo así. Pero está en el corazón de muchos niños a nivel mundial. Bueno, muy bien. Entonces, do, re, mi, fa, sol. Entonces, ¿solo dónde lo encontramos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo traste. Octavo traste. Míralo. Octavo traste de la guitarra. Casi que prácticamente la mitad de la guitarra. Mira. Ok. Octavo traste. El octavo traste de la guitarra se va a llamar, en la segunda cuerda, mi. Perdón. Do, re, mi, fa, sol. Sol. Se va a llamar sol. Sol. Ok. Do, re, mi, fa, sol. Sol. Te sirve para entonar. Muy bien. Mira todo lo que sale de sol. También sale. Mira todo lo que puedes hacer. Da, 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 da. Da, 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 da. Muy bien. Sol. Damos do, re, mi, fa, sol. De fa, sol hay un tono. ¿Ok? De fa, sol hay un traste. Míralo. Este traste que está aquí. ¿Ok? Fa, sol. Ojo que estamos en la escala mayor. ¿Ok? No vamos a estar pendiente a este nombre, pero sí a los nombres de la escala mayor Do, primer traste Re, segundo, tercer traste de la segunda cuerda Mi, quinto traste de la segunda cuerda Fa, sexto traste de la segunda cuerda Sol, octavo traste de la segunda cuerda, ok Ahora viene La La, en La tenemos, bueno, todavía no sé Vamos a ver, La, aquí Do, re, mi, fa, sol, la Aquí en este acorde, en esta nota que tenemos aquí Después de Sol De Sol a La hay un tono, ok Mira dónde está De Sol a La, a la nota La hay un tono Este espacio no lo tocamos, sino Sol, La, Sol, La, ok En Sol podemos conectar con La con un ejercicio muy fácil Mira cómo lo hago Voy a hacer algo importantemente chévere para que te divierta Con el T, Sol y La Y te ayudas con otras cuerdas Muy bien Muy bien Gracias, señor Gracias, señor Ah, se me olvidaba Dale me gusta en el video Y suscríbete a mis clases Para que recibas todos los días que puedas La mayor información acerca de este tipo de clases Y contenido digital En cuanto a aprendizaje musical se refiere Nos vemos, bye bye Gracias por ver el video